Las autoridades de la Procuraduría General de la Nación de San Marcos están investigando el acoso y violencia sexual que están siendo víctimas estudiantes de un instituto experimental. Según declaró Deys Orozco, delegada departamental de la PGN, el presunto responsable es un maestro. Tenemos la denuncia hecha por las mismas alumnas y por los padres de las mismas, en las cuales se indicó que ya desde hace varios años un catedrático del establecimiento ha estado agrediendo sexualmente a las alumnas. Afortunadamente, esta situación no ha llegado al abuso sexual en sí, pero tratando de evitar eso, se están haciendo las investigaciones correspondientes para no llegar a estos extremos. La denuncia fue una, pero al momento en que la PGN se constituyó para iniciar la investigación, abordamos 31 niñas para ser indagadas y pues de las 31 niñas evidenciamos que sí existe esa agresión sexual. Mientras en otro instituto se investiga el caso de estudiantes de primer ingreso que están siendo extorsionados por alumnos de grados superiores. También tenemos una investigación ahorita de un establecimiento también de casco urbano en donde se está practicando bullying a través de extorsiones de los antiguos a los nuevos. Estamos también investigando esta situación. Tenemos la denuncia de algunos padres de familia en donde los hijos les han comentado que efectivamente sí están siendo objeto de extorsión. Y entonces también ya nosotros planteamos la denuncia al Ministerio Público para que se haga la investigación. Según sabemos, sí les piden una cantidad de más o menos entre 20 quetzales diarios a los alumnos. Según la delegada, no se pueden dar más datos de los casos debido a que se mantienen en reserva por estar en investigación en el Ministerio Público y en el Ministerio de Educación. Reportó para las Noticias, Carlos Barrios.